Cuando salí de mi pueblo Voy a meterme al curitín de su profundo mirar En la pastana y sus brazos Voy a quedarme dormido pa' que le amarren los lazos Me guardo en mi corazón con el respaldo de sus huesos Calentaré mi cheruje y he de quemar lo que puse En mi payuje de amor Cuando salí de mi pueblo Traje esta pequeña hamaca Y una canasta de ensueño Para ofrecerle a mi amor Con los pejucos del alma Voy a cimbarle un carichi Voy a meterme al curitín de su profundo mirar En la pastana y sus brazos Voy a quedarme dormido pa' que le amarren los lazos Me guardo en mi corazón con el respaldo de sus huesos Calentaré mi cheruje y he de quemar lo que puse En mi payuje de amor En mi payuje de amor En mi payuje de amor ¡Suscríbete al canal!